Javier Cámara, continuamos corriendo, ¿de qué manera? Con la primera nota en vivo que tenemos en este jueves, Cristian Caro, vamos a saludar a Marcelo Taborda, periodista, abogado también, Marcelo, conocedor al detalle por lectura, por protagonismo y por compromiso también de muchas realidades del mundo. Marcelo es un reconocido periodista cordobés que escribe sobre política internacional que sigue y ha seguido y ha viajado y ha estado cubriendo muchísimas elecciones presidenciales en distintos países. El fin de semana pasado hubo elecciones presidenciales en México y queremos hablar de esto, pero también de toda la historia complicada que tiene México, este país, que hoy tiene un sino que lo define según lo que se ve en los estudios que hablan de México, los estudios sociales, políticos, que es la desigualdad, fruto quizá de esa historia que hay que irse muy temprano a la historia de la conquista, la presencia de los pueblos originarios allí, Hernán Cortés, el casi exterminio de millones de personas, lo que siguió después, la revolución de Pancho Villa, los 70 años de gobierno del PRI, tantos desafíos y en esta actualidad de López Obrador en la presidencia, un movimiento allí de centro izquierda, podemos decir que el domingo pasado se impuso en las elecciones. En este recorrido, Marcelo, te saludamos para que nos ayudes a verlo con un poquito más de profundidad. ¿Cómo estás, Marcio? Un gusto recibirte. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal a todos ahí? Buenos días. Sí, bueno, fueron unas elecciones también signadas, como vos decías, y como ocurrió sistemáticamente en los últimos procesos electorales en México por la violencia con crímenes o con atentados y amenazas vinculados también a candidatos de todos los partidos, hay que decirlo, de todas las líneas políticas, aquí la violencia no se ensaña solamente con determinada fuerza, lo ha hecho con oficialistas, con opositores, con candidatos alternativos, con candidatos locales o a gobernaciones, y también se trasladó al escenario nacional, aunque no es un fenómeno nuevo, lamentablemente en México, esto de asociar la violencia y los crímenes, sobre todo cuando se producen las vigilias o los momentos previos a una elección, por la presión que ejercen diferentes grupos vinculados al crimen organizado, como se le suele denominar, pero también a elementos comunes o criminales comunes que tratan de sacar partido de ese ejercicio, de ese uso de la violencia, en determinados territorios donde el Estado tal vez no ha cumplido con la función que se le requería o ha dejado espacios libres para que florecieran estos grupos vinculados, por ejemplo, al tráfico de drogas o a la trata y tráfico de personas, sobre todo de personas migrantes que pugnan por llegar o atravesar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, por ejemplo, los llamados coyotes. Lo cierto es que la elección esta estuvo marcada por una amplia victoria de la candidata, como vos decías, del oficialismo, de Morena, una coalición, movimiento de regeneración nacional, que ha tenido ya estos seis años en el poder Andrés Manuel López Obrador, alguien que estuvo siempre en el umbral de la presidencia o de llegar a la presidencia proveniente de otras fuerzas de centro izquierda que era el Partido de la Revolución Democrática, que en alguna ocasión también reclamó haber sido despojado de un triunfo legítimo a través del fraude y no haber podido acceder a la presidencia en su momento, pero que finalmente llegó y que culminó este sexenio, o lo va a culminar más concretamente a fin de año, con un alto grado de popularidad, hay que decirlo, según algunas encuestas y sondeos, 60% de popularidad tiene López Obrador, aunque también las encuestas, hay que decirlo, en esta elección, por lo menos muchas de ellas, no preveían una victoria tan holgada, tan significativa de la candidata de López Obrador o del partido Morena, que es Claudia Sheinbaum, que se ha proclamado victoriosa con casi el 60% de los votos en el país de habla hispana más poblado del mundo. Marce, estos sondeos, esta opinión que señalaste, parece que tiene que ver con la gestión de López Obrador, con el problema que tiene la oposición actualmente en México, de no encontrar un liderazgo, porque hay cosas que lamentablemente siguen, en México, como la desigualdad, la violencia que mencionaste. Sí, creo que hay una sumatoria. Primero, ha habido aciertos en algunos aspectos de la política que López Obrador imprimió para seguir con este tema, que es recurrente. Digo que es recurrente porque el tema del narcotráfico y la violencia en México lo hemos venido analizando desde hace años, y uno ve lo que era la actuación al margen de la ley, o como si fueran estados paralelos en diferentes regiones, con los carteles de Michoacán o la familia michoacana, el cartel de Sinaloa, hoy en disputa muchos territorios en disputa, hay que decirlo así también, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco, Nueva Generación, que por ahí tratan de tener mayor influencia en ese territorio, y que, por ejemplo, tuvieron antecedentes en otros gobernantes, como Felipe Calderón, de otro signo político, de otro posicionamiento, que intentó de una manera virulenta hacer frente a esto con su famosa y promocionada guerra contra las drogas, que terminó siendo un baño de sangre en México todavía mucho peor, y fortaleciendo algunos grupos del narcotráfico que se pasaron incluso desde sectores oficiales del propio ejército, terminó enrolando a muchos de sus, digamos así, exponentes o fuerzas en las filas de estos grupos irregulares o del narcotráfico que controlan bastos territorios, sobre todo en el manejo de estos negocios. Y esto nos remite a otro tema también, que es el papel o la responsabilidad de quien consume ese tipo de sustancias, que evidentemente no se encuentra solo dentro del territorio mexicano, y casi diría en su menor medida está dentro del territorio mexicano, sino que está en su vecino del norte, que cada tanto fija algunas políticas o sanciones cuando en realidad no hace el debido control de quién es el que produce la demanda de esos productos o esas drogas ilegales que es el que consume y alimenta ese mercado negro que se genera en torno a esto. Entonces López Obrador tuvo en ese sentido un viraje en lo que venía siendo la política, si se quiere, de mano dura de gobiernos anteriores, trató de mostrar una gestión que tuviera, bueno, ahí entre los eslóganes políticos que tenía era la política de los abrazos y no de los balazos para tratar de integrar a la población, pero indudablemente que para un fenómeno o una situación como la de México y en medio de una pandemia que también atravesó a todo el mundo y también a México con miles de muertos, y hay que decirlo a un paréntesis, debe ser de los pocos oficialismos que sobrevivió o que salió indemne después de haber afrontado la pandemia de COVID-19, haber ganado una elección tan importante en cuanto a cantidad de votantes, ¿no? Pero bueno, indudablemente que le quedan muchos desafíos o le traslada López Obrador a su sucesora, muchos desafíos pendientes que habrá que ver cómo, digamos, abroqué las fuerzas para tratar de responder esos desafíos que en muchos casos son urgentes y en otros vienen siendo reclamos ancestrales o diría de décadas que no se han terminado de responder y de solventar de una manera adecuada, ¿no? El tema de la desigualdad es uno, el tema de la violencia, justamente ella que va a ser la primera mujer presidenta de México, el tema de la violencia contra la mujer, el alto índice de femicidios que existen en México y el trato discriminatorio en buena parte del país para las mujeres en el ámbito no solamente laboral, sino también de acceso a la educación y a determinados derechos que son reconocidos hoy universalmente o igualdades que se reclaman y que son exigidas a nivel internacional y que todavía en algunos puntos quedan muy distantes en el suelo mexicano, ¿no? Caro, Cristian, se suman. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buen día. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Quería consultarte un poco cuáles pueden llegar a ser las directrices o aquellas relaciones internacionales que va a tener ahora México teniendo en cuenta lo que fue López Obrador. ¿Va a cambiar? ¿Va a seguir el mismo camino? No, me parece que en política internacional la línea está trazada en ese sentido y los primeros signos han sido seguir dentro de lo que es el grupo de Puebla. Por ejemplo, México está integrado y tiene una relación estrecha, la tenía López Obrador y seguramente la tendrá Sheinbaum, con el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Cuando normalmente se dice que hay un brote o una ola de derecha en América Latina, creo que no comparto esto en el sentido de que si uno se pone a mirar los países más poblados, los tres, tomemos los más poblados, Brasil 220 millones de habitantes, México casi 130 millones, Colombia 50 millones, haces una sumatoria rápida, te da 400 millones de latinoamericanos bajo gobiernos de izquierda o centro de izquierda. Entonces, bueno, si le pudiéramos sumar a eso, podríamos sumar a Boric en Chile, con lo cual en realidad me parece que es desde nuestra óptica o nuestra visión, a veces uno lo analiza como siendo el ombligo del mundo, pero pareciera que por lo que pasa en Argentina o el alineamiento del presidente Javier Milley con gobiernos de derecha o de ultraderecha a nivel internacional, pareciera que América Latina va en esa dirección y en realidad los números dirían lo contrario o por lo menos le contestarían a ese análisis. Y yo creo que México no va a cambiar en ese sentido, por lo menos incluso en su discurso inaugural y en sus mensajes intercambiados intercambiados con líderes de otros países que la saludaron en la noche de la victoria o el día siguiente, Sheinman ha hablado en ese sentido, que va a fortalecer esa relación y ese vínculo con Brasil, con Colombia, con Chile específicamente, vimos quiénes fueron los invitados ahí y vimos quiénes fueron los ausentes en el proceso electoral. Seguramente eso se terminará de mostrar en cuanto a imágenes el día de su asunción cuando seguramente habrá mandatarios, o tal vez no, pero habrá que ver, pero estarán presentes quienes comulgan ideológicamente más con ella que aquellos que se sienten más distantes. Ha habido una señal de cooperación, ella ha hablado de seguir manteniendo una buena relación, creo que la palabra que utilizó fue socios, vecinos y amigos con Estados Unidos, es un mensaje con Joe Biden, pero aclaró manteniendo nuestras respectivas soberanías, como diciendo, no vamos a ceder en algunas políticas que se nos quieran imponer desde el norte, no es fácil ser vecino de Estados Unidos, ser vecino medianera de por medio, o teniendo en cuenta que hay elecciones de nuevo en noviembre, el primer martes en Estados Unidos, y que es probable o es posible, no es seguro, nadie lo sabe, pero es probable un triunfo de Donald Trump recordar lo que pasó con Donald Trump en la Casa Blanca, perdón, y la erección del muro fronterizo en la frontera sur de Estados Unidos que la separa de México, que además con gran dilocuencia Trump quería hacer pagar a los mexicanos. Seguramente si se produce esa variante en la Casa Blanca, la relación no sea tan cordial, pero todavía eso es a por verse y falta bastante todavía también para ver qué puede pasar también en Estados Unidos. Las elecciones fueron el fin de semana pasado, ¿hay fecha de asunción ya para este gobierno de Claudia? Mira, antes las asunciones creo que eran en diciembre, pero tengo entendido que va a ser en octubre la asunción de Sheinbaum. O sea, antes de las elecciones de Estados Unidos. Sí, 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 entiendo que la asunción va a ser antes, te lo tendría que confirmar, no es un dato que lo tenga saltero, pero entiendo que si no he visto mal por ahí, es el 8 de octubre. No lo tengo del todo claro, pero me parece que va a ser. Pero digamos que todavía hay un tiempo, hay un tiempo... Sí, 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 hay un tiempo de transición, hay un tiempo de transición, no se produce de manera inmediata. De hecho, hay objeciones de parte de la oposición con respecto a los resultados que difícilmente prosperen. Estamos hablando de una elección que se resolvió casi duplicando la primera candidata o la más votada, Sheinbaum, contra Galvez, que fue la segunda. Y esta es otra particularidad. Las dos candidatas más votadas en un país que en 200 años no tuvo ninguna mujer presidenta han sido mujeres. Esto también marca tal vez un cambio de época o está dando algunas señales, sobre todo en un país donde no solo que no había habido ganadoras mujeres, sino que eran muy pocas las candidatas mujeres a lo largo de la historia. Y esto tal vez dé la pauta de algún viraje, vamos a ver hacia dónde y con qué magnitud, pero es un hecho novedoso ya de por sí como para considerar. Y la otra cuestión que se plantea, decía con este reclamo de la oposición, de un presunto favorecimiento de parte de crimen organizado, determinado al oficialismo en este caso, o que no hubiera habido algunas cuestiones de control o supervisión, parece muy poco probable que prospere a esta altura de las circunstancias, sobre todo porque ha habido veedores internacionales, nadie salió a decir, salvo estas manifestaciones de preocupación por lo que fue la violencia política, que como decíamos no ha sido patrimonio solamente de esta elección, es muy difícil que eso prospere y el triunfo está comprobado, son casi 59,35% de votos para la que ganó, para Sheinbaum, y 27,90% para Galvez, y el tercero en esta elección, que es Jorge Álvarez, quedó mucho más relegado con un 10,41% de los votos. Marcelo, ¿cómo te va? Cristian, te saluda, gracias por sumarte a correr con nosotros en esta mariatón, en este proyecto de México. Recién mencionaste de alguna manera dos desafíos urgentes, me parece, que tienen que ver con la violencia y con la desigualdad social en México, y me pregunta, iba, respecto a segundo conocimiento acerca del pueblo mexicano, ¿con qué potencialidades el pueblo mexicano podría combatir estos dos flagelos? Y no sé si es una pregunta que la pueda responder, mira, yo solamente estuve una ocasión en México y ves que es, además de un pueblo muy cordial y muy parecido a nosotros en un montón de aspectos, también ves como que en determinadas cuestiones, y esto es, no quiero hacer ningún análisis porque sería muy presuntuoso con una sola ocasión y sin haber estado haciendo un estudio del campo, ni mucho menos, pero como que cierto estado de resignación en algunas cuestiones, como aceptando una situación que le fuera impuesta y no la pudieran resolver. Es como que ante determinadas circunstancias es como, pero es lo que hay como es lo que nos toca o una suerte. Creo que en eso ha hecho mucho hincapié el gobierno de López Obrador, desconozco si con éxito o no para cambiar mentalidad en ese sentido, sobre todo en determinados sectores que como que naturalizaron tal vez, no por decisión propia, sino a la fuerza, un determinado estado de cosas. Y en eso tal vez haya toda una mecánica de cambio de mentalidad o de idea de modificar realidades que seguramente no van a ser fáciles y sobre todo con actores poderosos. No hay que olvidarse que acá estamos en un escenario, es América del Norte, que además México tiene firmado una serie de acuerdos, desde el ALCA, sobre todo el tema migratorio, en el cual ha habido muchas críticas también del gobierno de López Obrador, porque para tal vez aliviar unas políticas que impone Estados Unidos contra sus vecinos del sur, se dio a hacer un papel de gendarme que tal vez nadie hubiera imaginado con algunos migrantes que provenían de América Central, en el caso de Guatemala, que es lo que tiene más cerca, en lo que es ese camino o ese itinerario que recorren miles de migrantes para llegar a el famoso, entre comillas, sueño americano, ¿no? Y uno por ahí lee las crónicas terribles de lo que pasa con los migrantes en su camino, en la bestia, ese tren que va dejando víctimas de quienes quieren sumarse o ingresar por la frontera sur de Estados Unidos y, como decíamos al principio, es víctima de los traficantes de personas, los coyotes, los que les cobran peaje o los que finalmente los reclutan para tareas, no por supuesto de una manera consensuada, sino obligatoriamente y forzadamente para cumplir tareas de sicariato o enrolarse en alguno de los carteles en luchas internas que tienen contra otros grupos criminales, ¿no? A propósito de eso, Marcelo, que estás mencionando, vamos a traer aquí para compartir con vos y con toda la audiencia de Radio María la nota, un fragmento de la nota que le hicimos ayer a la hermana Amale, que es María Alejandra Leguizamón. Ella es argentina, pertenece a las dominicas tucumanas, vivió allí en Ciudad Juárez, en Tijuana, ambas ciudades de México, también en El Paso, que es una de las primeras ciudades norteamericanas vinculadas allí con México, para una tarea intercongregacional que realizó como voluntaria con otras religiosas. En esta tarea de acompañamiento por el tema de la trata de personas, ella nos va a contar, vamos a ver aquí en este video las problemáticas realmente acuciantes que tiene allí la frontera México-Estados Unidos y nos regala, por supuesto, una impactante descripción del lugar y sus protagonistas. La escuchamos, escuchamos su testimonio y después seguimos conversando con Marcelo Taborda. Muchas gracias por estar con nosotros, hermana. Para empezar, gracias por aceptar la invitación. Y la verdad que es muy justo y necesario, como dice la plegaria eucarística, para nuestro deber y salvación, hablar sobre estos temas, porque es un tema transversal en nuestra historia como pueblo de Dios y también las migraciones desde siempre, desde los orígenes del mundo. Así que, bueno, a raíz de esta experiencia, ha sido primero el objetivo, era una experiencia intercongregacional, porque yo soy de las hermanas dominicas, que nos dicen hermanas dominicas tucumanas, del Santísimo Nombre de Jesús, y he ido a compartir con hermanas dominicas de la doctrina cristiana, que son hermanas que están en varias partes de México, y bueno, concretamente ha sido ir en el mes de diciembre a Tijuana, y en el mes de enero estuve en los dos lugares, en El Paso y en Ciudad Juárez. Yendo y viniendo, porque ese es un acceso bastante fluido, más allá del famoso muro, que es avergonzante, la verdad, es muy doloroso, para mí me ha impactado mucho ese muro construido tan alto y tan fuerte también, y con tanta, y con tantas custodias, bueno, eso es lo que nosotros vemos en las noticias, ha sido un impacto fuertísimo, sobre todo cuando llegué a Ciudad Juárez, porque ahí sí tuve la posibilidad, el aterrizaje era Tijuana-Ciudad Juárez, y de ahí pasar por el peaje, que es un peaje súper, sumamente controlado, unas hermanas, las hermanas nos buscaron en un vehículo, entonces pasamos por P.A.G. doble, con cámaras, escaneos, bueno, en fin, muy, muy fuerte, que yo me lo imaginaba, pero cuando uno lo ve, es cuando cobras la dimensión de lo que significa esta frontera dramática, así que muy, muy fuerte la experiencia, y, o sea, sobre todo escuchar, porque mi tarea, misionera y de voluntariado también, digo voluntariado porque ha sido por un tiempo determinado, y bueno, los vínculos siempre quedan, pero en primera instancia estuve en Tijuana haciendo un voluntariado con dos albergues, un albergue de varones y un albergue de mujeres. Bueno, por esta experiencia yo fui haciendo algunos artículos que fui publicando, sobre todo así para poder generar conversación sobre este tema, y que no quedemos indiferentes. Así que ese mes de diciembre tuve la oportunidad de trabajar con los salesianos, salesianos, en un desayunador, que lo atiende una de las cinco obras que tienen los salesianos en Tijuana, y después los días de la semana estaban divididos en tres y dos, entonces los otros dos días iba al albergue que tienen las hermanas escalabriñanas, un albergue de mujeres, así que estuve con un albergue de varones y uno de mujeres, y el servicio realmente he tenido la oportunidad de las dos fronteras, o sea, ver cómo llegan la gente de latinos y también muchos africanos, sobre todo en Tijuana, esperando el paso, pasar a la otro lado. Bueno, allí veíamos parte del testimonio de la hermana Male, María Alejandra Leguizamón, parte de su gran trabajo allí en el límite, en la frontera entre Estados Unidos y México. Quería preguntarte, Marcelo, si estás ahí, ¿estás ahí, Marce, todavía? Sí, bueno, gracias por la espera y la paciencia. ¿Cuánto te parece que ha tenido que ver esta vecindad de México con Estados Unidos en el problema de la desigualdad, en el problema de los carteles de droga, en el problema de la migración, bueno, que lamentablemente sigue padeciendo México? Y tendrá que ver en aspectos donde, bueno, por ahí el desarrollo que ha intentado en otros momentos México, pero también la clase dirigente que estuvo en México en su momento, vos recién hacías una retrospectiva, una recopilación histórica, los 70 años del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y sobre todo los últimos años en los que estuvo el PRI gobernando, también estuvieron caracterizados por mandatarios asociados a fuertes denuncias de corrupción, casi enrolados en lo que fueron políticas que tuvieron que ver con el consenso de Washington en los 90, con recetas de lo que era ese consenso de Washington, y de ese decálogo que se impuso en América Latina sobre todo, y que acentuó las desigualdades a partir del neoliberalismo, y sobre todo la desindustrialización, y tratar de que no tuvieran competencia algunas de las empresas fuertes o de los intereses fuertes de Estados Unidos, pero al mismo tiempo también hay que decir que esta posición estratégica, que bueno, el famoso refrán que tienen los mexicanos, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, en algunos aspectos se da casi como una dramática imagen opostal, sobre todo por esa posición que tiene Estados Unidos, de tener mirada hacia la América Latina como su patio trasero, o el lugar donde tiene intereses pero no quiere tener esa relación, o es como un dominio extendido, pero donde prefiere tener los negocios no tan claros o no tan limpios, y muchas de estas relaciones que ha habido, no solamente con estos gobernantes, y no solamente con México, han pasado por esa relación no competencia en determinados lugares, y tratar de hacer los negocios, algunos legales y otros no tanto, con gobiernos que se han prestado alegremente a esa, digamos, forma de relacionarse corrupta, y donde los intereses de los pueblos quedan bastante lejos, por cierto. Claro. Marce, dos preguntitas más, acerca de la actualidad del resultado electoral, ¿cómo te parece que va a ser el vínculo? Recién Carolina te preguntaba del vínculo con otros países, fundamentalmente con las potencias, en este caso con los latinoamericanos. En Argentina, ¿cómo te parece que podría ser la relación allí de la nueva presidenta? Y el segundo tema, si es de seis años el periodo presidencial, y se ha hablado en la política en algún momento de modificarlo para que sea de menos tiempo. ¿Hubo algún atisbo de reforma que no prosperó? Ahora se habla, bueno, cuando asume, o mejor dicho, cuando asume, cuando da su discurso inaugural de la victoria, habla de algunas reformas estructurales o del Estado, habla del segundo, la segunda planta, la cuarta reforma, hacen referencia a procesos históricos que tuvieron que ver con la Revolución Mexicana, con la propia historia mexicana, que a nosotros por ahí se nos escapan. Hubo atisbo, pero no se concretó, no está permitida obviamente la reelección con estos mandatos largos, en este caso de seis años, y la relación, por ejemplo, vos preguntabas con Argentina, con el resto de los países, he visto en cruces de mensajes de Sheinbaum con líderes europeos que van desde Pedro Sánchez, Macron, pero también con Vladimir Putin, es un poco seguir el estilo o el perfil que tenía Andrés Manuel López Obrador, de tener una postura mucho más multipolar, y por supuesto, no sé si van a ser tan fluidas las relaciones con Argentina, sobre todo después de los cruces que tuvieron, el propio López Obrador con Javier Milei, uno llamándolo al otro facho, y el otro respondiéndole ignorante, y en un tono dialéctico que fue bastante subido de tono, y no hubo un saludo personal de Milei a la ganadora de las elecciones del domingo pasado en México, sino un mensaje de estos que ahora está poniendo de moda este presidente de la oficina de la presidencia, en realidad fue más que de la oficina de la presidencia de la Cancillería Argentina, a diferencia de los otros líderes o presidentes de la región, que van desde el propio Luis Lacalle Pou, que le envió una felicitación personal, a cada uno de esos mandatarios, J-Maw le ha ido respondiendo en estos días a través de mensajes oficiales o de las redes sociales, de su red Twitter, o X como se llama ahora, y es muy marcada la distancia que quedó en evidencia con nuestro país en ese caso. El otro interesante es que además, digamos, esta victoria que es muy importante y muy clara en lo personal o en el cargo del presidente, Morena ha ganado 8 de 9 gobernaciones y va a tener mayoría en ambas cámaras del Congreso. Con esto que queremos decir es que, por un lado, va a tener mucho más poder incluso que López Obrador y cualquier reforma que quiera llevar adelante quizás no pueda decir que no va a contar con el apoyo suficiente en el Parlamento, porque va a tener mayoría en ambas cámaras y probablemente pueda hacer mucho más desde el punto de vista de lo legislativo o las reformas de fondo de lo que hace o lo que terminó haciendo su predecesor. Habrá que ver para dónde encamina ese poder y sobre todo cómo hace para administrarlo de una manera lo más eficiente posible y lo más, digamos, contemporizadora posible. Sobre todo en un país donde, como dijimos al principio, la violencia aflora cada tanto de una manera a aparecer en una escalada que siempre va sumando nuevos ingredientes y más víctimas. ¿No? Bien. Marce, muchísima información, análisis, gracias por todo lo compartido. Te mandamos un abrazo y con vos, imagino, como siempre pasa, deseamos lo mejor en este caso para los mexicanos, ¿no? que la nueva presidenta pueda vencer, afrontar los desafíos que tiene, sobre todo en materia de desigualdad, de violencia, de narcotráfico, bueno, para el bien común, como siempre señalamos. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo para usted y que así sea, sobre todo, para tanta gente que lo necesita. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Marce. Hasta luego. Bueno, Marcelo Taborda, analista internacional, periodista, conocedor de todos estos temas que, bueno, definen la vida de nuestros vecinos. Hay que recordar que históricamente Argentina tiene un vínculo muy fuerte con México en la época de la dictadura militar, muchísimos argentinos se pidieron asilo, se refugiaron y formaron familia y permanecieron durante muchos años allí en México. Lo mismo pasó en algún momento con Venezuela, ¿no? Bueno, son los lazos latinoamericanos que, esperemos, alguna vez se consoliden en esta patria grande que siempre soñamos junto con el Papa Francisco y otras personalidades. Bueno, un panorama de México donde hace falta que esté también allí la presencia esperanzadora de Radio María con su mensaje que sigue los pasos de la madre, la patrona, la matrona de México que es la Virgen de Guadalupe. Ahí nos contaban, no lo pudimos escuchar hoy, pero ayer nos contaba también, agrego a todo esto, Javier, que Male, la hermana María Alejandra, nos contaba esta realidad de la migración que también hizo referencia de alguna manera a nuestro amigo Marcelo. y decía ella que algo muy práctico que muchos de ellos llevaban era una radio. Mirá vos. Ellos llevaban una radio. Cuánto bien, entonces, allí nos daba a conocer ella, cuánto bien puede hacer Radio María, especialmente en quienes tienen que pasar por todas estas penurias, desde la explotación hasta estar obligados sí o sí a participar de los grupos que llevan adelante el narcotráfico. Radio María como aquella que acompaña, que sostiene, que fortalece. Radio María